Ya son seis las personas que murieron en la carambola que se arrestó ayer en la autopista Zapotlanejo, Lagos de Moreno. Hoy se dio a conocer el video de uno de los vehículos que por el humo en la autopista chocó en ese accidente. Bueno, y por segundo día consecutivo se registró otra carambola en esa zona. Ocurrió en la autopista Guadalajara, Lagos de Moreno, a la altura de la población de Pegueros y Valle de Guadalupe, esto en Tepatitlán. Aquí se vieron involucrados dos tráileres y cuatro vehículos particulares. En este accidente se reportaron 15 heridos. Y con esto nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Se queda con ¿Qué importa? Descanse.